San Mateo capítulo 15 verso 21 El pastor Carlos me dijo, Sergio, pido por favor que me ayudes esta noche, que compartas una palabra, que él anunció fe, milagros, clamor, liberación, que fluyamos en esa dinámica y allá vamos, yo creo que algo poderoso Dios va a hacer. Dice la Biblia, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra, entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo, sí, Señor, diga conmigo, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Su hija fue sanada desde aquella hora. Como titula la Biblia este capítulo es la fe de la mujer cananea. Y creo que este tipo de historias tienen que ver con la enseñanza de aprender a llenarnos de fe y llenarnos de persistencia. Porque usted y yo hemos nacido para ver una atmósfera distinta en nuestra vida. Tú puedes ser protagonista de una película diferente, de una historia diferente. Si usted es del grupo de gente de los que está fastidiado con la realidad que les toca vivir, si usted es del grupo de gente que no les satisface lo que vive hoy, usted crea que hay algo mejor, si usted es del grupo de gente que dice, yo necesito un cambio, una transformación, que la atmósfera que me rodea cambie, esta historia le va a inspirar porque cananea venía de Cam, un pueblo que estaba bajo maldición. Y en esta situación se encuentra la señora que acabo de mencionarle. Yo creo que los milagros de Jesús tienen un lenguaje. Creo que los milagros de Jesús hay que interpretarlos de manera textual. Si Jesús dice que libertó a la muchacha, es porque la libertó. Yo creo así. Pero también siento que la Biblia nos deja, tiene un lenguaje a través de esos milagros. Una enseñanza que hay que captar, capturar. Y la mujer vino a clamar por su hija, una muchacha, su hija, ella misma, la señora da el diagnóstico, ella dice, ella está gravemente atormentada por un demonio, eso dice la madre. La mujer vino a clamar por su hija, y en lo personal me da toda la impresión, no tengo la menor duda, que refleja el carácter de un modelo, de una intercesora poderosa. Cuando la iglesia, la Biblia habla de mujer, yo identifico mujer con iglesia, la esposa del cordero, y creo que nos revela, nos da la imagen de una intercesora poderosa que se había determinado a cambiar su historia. Quiero que reciba eso. Alguien que dijo, no me acostumbro a lo que vivo. Porque nunca hay cambio si uno se acostumbra a lo que vive. Me gusta a mí golpear con mis mensajes a la costumbre, porque en esto de ser pastor de gente, veo que la gente puede aceptar las cosas más humillantes por aquello de la costumbre. Veo que las personas pueden acostumbrarse a vivir cosas que lo paralizan, lo detienen, lo tornan improductivo, le roban la dignidad como ser humano, pero por aquello de la costumbre, porque así es, porque nosotros somos así. Por dichos que están establecidos en la tierra, por proclamas que se han mantenido históricamente en la familia, porque acá somos así, porque yo soy así. Y usted no me va a venir a decir lo que yo tengo que hacer. Y hay cosas que están establecidas como verdades y son verdaderamente maldiciones que atentan contra el desarrollo de la gente. Gente que hoy me escucha y sabe que hay vicios que se han traspasado de generación en generación en la familia. Hay cosas que se callan en el ámbito del hogar y se aceptan como... Se han naturalizado, se han naturalizado el grito. Se ha naturalizado el abuso, el golpe, la trampa, el engaño. Hay dichos malditos que tenemos y bueno, ¿qué va a hacer? Es así, es hombre, todos los hombres son iguales. Todas las mujeres son iguales. Así es la cosa. Una aventura la tiene todo. Un muerto todo tiene en el placar. Son cosas que están establecidas como verdades pero que maldicen a la gente. La señora dijo, yo voy a cambiar la historia de la realidad que me toca vivir. Yo creo en una iglesia que clama por una sociedad atormentada por el alcohol. Creo en una iglesia con un perfil de una intercesora poderosa que actúa, que camina, que camina las calles en la ciudad, que abra las puertas de la iglesia día y noche, que se activa a través de radio, de televisión, del evangelismo personal, de los grupos de crecimiento, el afán de llevar a la gente a los encuentros porque interpreta el rol de la hora que le toca vivir. Una sociedad atormentada por el alcohol, por la indiferencia, por la superficialidad, por la droga, por la violencia, por el descontrol sexual, por la corrupción, la inmoralidad. Quisiera invitarle que usted sea parte de esa iglesia que pelea por su generación, que pelea por sus hijos, que pelea por su gente, que pelea por su familia. Una iglesia comprometida con la necesidad de la gente. Una iglesia con el ritual de la iglesia, con la forma, pero una iglesia que huele a calle, que huele a ser humano. Pastores que huelan a seres humanos. Iglesia que camine la calle. Por eso cuando usted escucha un anuncio que a muchos desprevenidos le puede tomar como una actividad más, el Congreso de Familia tiene ese enfoque, interesarnos por la familia. Oiga, tenemos una reunión exitosa un día domingo. Venga un día sábado y usted verá este lugar cubierto de jóvenes. Vaya a la calle Salta y usted va a ver vida allí. ¿Cuál es la necesidad de promover más cosas? Porque hay cosas específicas que hay que hacer. Porque hay un compromiso. Porque entendemos el rol protagónico de las horas que nos toca vivir. Porque hay que levantar una voz. Porque algo debe decirse. Porque no es correcto callar cuando uno sabe que debe hablar. Vivimos una época donde quieren que los sacerdotes se casen y que los casados se divorcien. Que los heterosexuales tengan relaciones sin compromiso, pero que los gays se casen en la iglesia. Una época en que las mujeres tengan cuerpos masculinizados y se pongan como hombres y tomen papeles masculinas y quieren que los hombres se conviertan en frágiles y delicados como si fueran mujeres. Un niño con solo 5 años o 6 años de vida tiene derecho a decidir si será hombre o mujer por el resto de su vida, pero un menor de 18 años no puede responder por sus crímenes. No hay vacantes para los pacientes en los hospitales, pero sí está el incentivo y el patrocinio para quien quiere hacer el cambio de sexo. Hay un seguimiento psicológico gratuito para quien desea dejar la heterosexualidad y vivir la homosexualidad, pero no hay ningún apoyo en este mismo sentido para quien desea salir de la homosexualidad y vivir su heterosexualidad. Y si intentan hacerlo, si usted intenta eso, es un crimen. Estar a favor de la familia y estar a favor de la fe, eso se llama dictadura en nuestro país. Pero orinar sobre los crucifijos, mal desrayar una iglesia, desbaratar iglesias, es libertad de expresión. Señores, si este no es el fin de los tiempos, debe ser el ensayo entonces. Si este no es el final, es un ensayo casi perfecto. Se necesita una iglesia comprometida con la gente, un perfil de iglesia intercesora. Por eso es vital que usted, como parte de esta casa, le hablo a los que ya forman parte de esta comunidad. Que usted se interese cuando hay un encuentro y que un hombre pueda tener la experiencia de uno de estos caballeros. O que una mujer pueda ser impulsada a ir a un encuentro, abrir un grupo de crecimiento, con la visión del alcance, de llevar la iglesia al barrio. Esa es la finalidad. De acercar esta puerta a gente que nunca tal vez cursaría el umbral de esta casa porque es prejuicioso, ¿vio? No, son locos. Cantan mucho, están locos. Si nos agarramos puñete todos estaríamos normales, pero como cantamos estamos locos. Son las incoherencias de las sociedades contemporáneas. Se toman las barras de fútbol a trompazos con el patrocinio de algunos que manipulan a la gente y luego lo usan para hacer... Y eso es normal, es el folclore de los argentinos. Pero usted canta canciones, aglaba a Dios aquí, un hombre pide perdón por ser violento y cambia vida, ese es bobo. Eso es la esquizofrenia social que vivimos hoy, la locura. Y yo veo una señora que dice, no, no, yo tengo mi hija atormentada, yo voy a orar, yo voy a pedir. Y se acerca Jesús. Esta mujer se acerca con ánimo, con expectativa, por eso es la fe de la mujer cananea. Se acerca y empieza a gritar, Señor, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Señor, necesito una mano, necesito una ayuda, se lo traigo a términos contemporáneos. Alguien que haga algo por mí. La gente cuenta y dice que Jesús es el milagro, por eso he venido hoy aquí. Tengo que gritar, grito. ¡Ey! Tengo que llamar la atención, llamo la atención. Porque aquí no es cuestión de tanta forma. Aquí es cuestión de que mi hija se muere. Por favor, que alguien me escuche. La mujer para llegar a su milagro tiene que pasar mínimamente cuatro barreras que yo veo para llegar a su milagro. Porque usted debe entender, por favor, porque hay que desarrollar un carácter de guerra, de confrontación, de lucha. No dejarse intimidar, manipular por un sistema antidiós, ni por la percepción de la gente. El caballero, perdón que haga mención, pero enriquece el mensaje. El caballero decía, me voy a ir de la iglesia por la situación, parece, de una diferencia con alguien. Él llama reflexión a la gente y dice, no, hay que seguir a Dios, no a la gente. Porque diferencias con la gente tendremos siempre. Mientras haya gente como yo, siempre habrá problemas. Y mientras haya gente como usted, habrá problemas también, no se me enoje. Si usted busca la iglesia perfecta, por favor, difícilmente la encuentra. Y si la encuentra, no vaya porque la va a arruinar a usted. Manténgalos preservados. Porque todos tenemos nuestras limitaciones. Claro, aspiramos a ser mejores. En mi caso, quisiera ser mejor pastor. Quisiera que usted se vaya bendecido hoy. Quisiera tener una buena palabra. Quisiera ser mejor papá, pero también quisiera ser mejor esposo. Estoy en el proceso, intento, mejor ciudadano. Pero estamos en una lucha, porque queremos ser mejor, de gloria en gloria. Como la duda es la aurora, que van a aumento hasta que el día es perfecto. Pero la mujer llega, y lo primero que encuentro es que cuando la mujer clama, en el verso 23, Jesús no le responde palabra. Es fuerte eso. Yo como predicador, a mí me cuesta predicar estos mensajes, preferiría pasar la hojita y cuidar el prestigio de Jesús. Yo sé que el Señor necesita que yo cuide su prestigio. Pero, francamente, es difícil, porque ¿cómo que no le respondes palabra? Estoy diciendo a una mamá que llora por su hija. Pero Jesús no le responde palabra. Queda como una señora insignificante. Porque no sé si usted va a coincidir conmigo, señora, y los caballeros presentes, pero la indiferencia te hace sentir insignificante. La insignificancia te hace ver pequeño, despreciable. No ser significante para alguien es muy doloroso. Se lo voy a definir así. Cuando mi voz no tiene el peso que nosotros quisiéramos. Cuando no te responde en palabra. Y parece ser, parece ser, que la necesidad de esta señora no tiene valor para Jesús. Mucho menos para sus discípulos. Lo vamos a descubrir juntos. La insignificancia produce dolor, produce amargura, produce rebeldía. Porque eso es rebeldía. La rebeldía es, acá estoy yo. Y esa es la razón por la que quiebro todos los límites que me establecen. Todas las órdenes establecidas yo las rompo, aquí estoy yo, este soy yo. Yo soy, rompo vidrio, daño a la gente, maldigo, cruzo todos los límites establecidos. Venía en la costanera ayer para la iglesia en la tarde, venían dos individuos. Iba a decir seres humanos, pero no sé si lo eran, honestamente. Sin casco en la moto, descalzo los dos. Me cruzan la moto delante, así. Se meten entre los dos, un de esas. Después uno llega a tener desgracia de atropellarlos. No iban en buenas condiciones. Bajo el vidrio y le digo con toda simpatía, bueno, más o menos. Muchachos, le digo. Si no andan bien, ¿por qué no se para? Pónganse un casco, no anden así, se van a golpear. Bueno, jefe, gracias. El otro mismo, andate. Eso soy yo, rebelde. Quiebro todos los límites establecidos. ¿Cuánta gente obra de esa manera? La indiferencia te hace ver así, sentirte así. Insignificante de no tener valor. Es fuerte cuando nuestras palabras no tienen peso, ¿sí o no? Gracias por su entusiasmo, muy amable. Yo puedo discernir la voz de mi esposa, pero al menos yo voy por el centro, usted me llama y capaz que yo no la escucho y no presto mucha atención, digo. Pero si es mi esposa la que me llama, digo, sí, señor, ¿qué necesita? ¿En qué le puedo ser útil? Cuando tu voz no tiene peso, cuando no tiene relevancia. Y ante esas actitudes mucha gente se amarga. Es más, acompáñenme por favor en este pensamiento. Hasta pueden abortar el clamor, destruir el propósito. Ah, es más, pueden terminar murmurando acerca de Jesús. Porque hay gente que se acerca a la fe, pero son murmuradores seriales. Viven murmurando y murmuran y murmuran de la fe. Voy a decirte algo, levante su mano conmigo. Aunque el cielo esté callado, no significa que usted no vale. Recíbalo, aunque el cielo esté callado, no significa que usted no vale. Le voy a decir algo, significa que Dios lo está entrenando para que desarrolle una fuerte identidad en el reino de Dios. Y Dios quiere activar en tu vida capacidad de lucha, de guerra. Por eso hay mucha gente que no es promovida a un nivel mayor, porque no están preparados. El Señor ve que las situaciones que vas a vivir mañana te van a aplastar. Y Dios que no patrocina fracaso y dice, mejor no te llevo allí. Y tú te frustras, te molestas porque dice, no me dan oportunidades, no tengo chance. El problema es que si Dios te posiciona allí, te van a aplastar. Y Dios tiene corazón de padre y te cuida. Así como usted no le exigiría a su hijo de cuatro años que paga la luz y el niño vuelve y le diga, no, perdí la plata. Usted no tiene derecho a exigirle responsabilidad, tiene cuatro años. Y usted sabe que no está capacitado para hacer la fila en un banco y pagar un servicio público. De la misma manera, Dios no puede avalar tu progreso, tu desarrollo, si en tu presente tú no manifiestas carácter. Si antes de la primera de cambio estás planeando renunciar, tirar la toalla, la señora está con una necesidad y lo primero que recibe es indiferencia. Pero mucho más allá, algo va a pasar peor. Ah, voy a decir algo, esta noche vamos a quebrar la insignificancia. Esta noche es una noche de milagros, usted se va a ir sano, libre por la palabra. Vamos a quebrar la pequeñez esta noche en el nombre de Jesucristo, quiero que lo reciba por la fe. La señora tiene que cruzar la línea del rechazo porque si la indiferencia mata o daña, el rechazo es el que mata. Usted ve un ejemplo de rechazo, grúpala aquí. Los discípulos, los entrenados para ministrar a la gente le dicen, señor despídela. Los que se suponían eran las personas que debían cobijar a las mujeres y la señora, aquí estamos para servirle, diga el nombre de su hija para que queremos por ella. Los discípulos le dicen, señor, que se vaya. Hay una versión que intenté buscarla, por eso me quité un momento de la plataforma, que dice que se muera. Y eso al cordobé le suena fácil de entender, porque el cordobé te dice, morite. Es muy nuestro eso. En otro lado no se escucha mucho, yo viajo y no escucho mucho. Porque el rechazo produce humillación, produce derrota. Déjala que se muera. A los discípulos le incomoda el clamor de esta mujer, le incomoda, pero la mujer se atrevió a cruzar esa línea. Voy a decirte algo, quiero que me mires y por favor no me digas amén, solo piénselo el jueves a la tarde dice amén si está de acuerdo conmigo. Los discípulos podemos ser muy crueles en rechazar a otros. Vienen los momentos crueles y en esos momentos muchos se amargan, pero eso no es un buen motivo para que abortes la carrera hacia tu bendición. Porque te voy a declarar algo, vas a cruzar la línea del rechazo en el nombre de Jesús. Pero lo tercero, acá tengo un abogado delante mío que va a evaluar mi mensaje y me dirá si estoy en lo correcto. Le quitó el piso jurídico de su reclamo. Le dijo, usted no tiene derecho legal, Señor, a lo que yo traigo. Lo que Jesús le está planteando, le está diciendo Jesús con amabilidad, le dice, mire Señor, le voy a explicar. En realidad yo no he sido enviada a usted, yo soy enviada a los hijos de la casa de Israel, yo le ruego que me disculpe. Básicamente estoy intentando parafrasearlo y traerlo a un diálogo contemporáneo. Lo que le está diciendo, usted para exigir un derecho, usted tiene que tener primero, o la acción de un reclamo, un derecho que le asigne a usted la oportunidad que usted efectue de un reclamo. Lo que Jesús básicamente para evitar más problemas le quita el piso jurídico de su reclamo. Y le dice, señora, le voy a decir algo, entiéndalo por favor, usted no tiene derecho legal a lo que yo traigo. Es muy fuerte, Jesús le está diciendo, eres un ilegal. Y los ilegales son humillados, usted lo sabe. Yo tengo hermanos en la fe que viven en países y donde no tienen documentación y se les llama de esta manera crudamente, ilegales. Y tienen que soportar abusos, trabajan la misma hora que otros pero le pagan menos. Tienen que soportar ser pisoteados, ¿verdad? Porque no tienen un respaldo legal. Y Jesús le dice, usted es un ilegal y los ilegales son humillados, no tienen derecho. Jesús le dice, no tienes legitimidad. Y le voy a decir algo más fuerte, no se escandalice, porque usted si me conoce sabe que soy respetuoso y amo al Señor, pero quiero que usted lo entienda así, quiero serle francamente honesto y hablarle en términos que se entienda en la calle. Jesús le dice, mire señora, con todo respeto, pero mi prioridad no es usted. Fuertes. Yo le voy a preguntar algo a usted y me lo pregunto a mí. La mujer dice, Señor socórreme. ¿Cuántos de los que estamos aquí permaneceríamos en el reino de Dios después de una situación así? Voy a declararte algo, levánteme su mano, por favor, y reciba lo que voy a decirle hoy. Tú y yo no somos ilegales en el reino de Dios. Una vez más, tú y yo no somos ilegales en el reino de Dios. La sangre de Cristo nos da derecho y la Biblia declara algo, que ya no somos esclavos, somos hijos. Galatas 4.7 dice lo siguiente, que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ve, ese es su problema, la falta de entusiasmo. O yo no soy claro y no estoy predicando muy bien, lo cual me avergüenza, o usted tiene los oídos taponados y no entiende nada lo que estoy diciendo. Acá hay un problema. Le estoy diciendo que usted es hijo, que usted ya no es esclavo y los hijos tienen herencia. Oiga, usted vino a la iglesia, espere, gracias por su amabilidad y su... Usted vino a la iglesia, se pegó una ducha solamente para venir, se arregló, tomó unos mates, se arregló. ¿Qué hora habrá sido eso? Las seis, cinco y media y media tarde, más o menos. ¿Sí? Tomó el colectivo, si tiene auto vino, pasó a buscar a alguien. ¿Así fue más o menos? ¿Sí? Más o menos. ¿Qué se iba a imaginar que a las nueve menos cuarto de la noche se iba a encontrar con una herencia? Yo en su lugar estaría feliz, me tiraría los zapatos para arriba. Esta mañana cuando se levantó, usted no imaginaba que el día terminaba así, con una herencia. Póngame cara de herencia grande. Bien, bien. Primera vez que lo hace tan bien, muy bien, lo felicito. Ponga cara de herencia grande. Oiga, usted tiene el respaldo de los cielos. Ya no somos esclavos, sino hijos. Por medio del sacrificio de Cristo, todas las promesas que están contenidas en esta palabra son para usted. Eso amerita alguna sonrisa, una expresión de algo, por lo menos. Hay herencia para usted. Hay promesas que están sobre su vida. Están sobre su lomo. Usted lleva sobre usted un destino de bendición. El cielo se le viene encima suyo cuando un hombre le crea a Dios. El cielo se viene encima de la gente que pone la fe en Dios. Por eso hay gente que entiende que es perseguida por un destino bendito. Lo que usted emprende es bendecido. Lo que pisa la planta de tus pies es bendecido. Usted tiene presiones, tiene lucha, como todos los mortales. Pero usted ve que avanza, que triunfa. Caen mil de un lado, diez mil de otro lado. Pero bueno, te toca, Dios está contigo. Y te afectan circunstancias y te viene la preocupación. Y hay situaciones inesperadas de la vida. Pero usted sale adelante, emerge en victoria. No entiende cómo. Muchos esperan ver su muerte y usted sigue vivo. Es que la herencia de Dios está sobre usted. Los cielos están abiertos sobre su vida. Y la señora tiene que cruzar la línea del desprecio religioso. Esto es fuerte. Los judíos cuando se referían a perro, lo hacían para referirse a los gentiles. A los que no eran de su linaje. Y allí ellos revelaban todo su desprecio. Porque, perdónenme hermanos, pero vamos a pasarlo rapidito a esta parte del mensaje. Porque nos pone incómodo a todos, en principio a mí. Jesús dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Vamos a pasar rapidito eso. Está complicado eso. Vamos a cuidarlo al Señor y su prestigio. Pero así entre nosotros, que no se ve en internet, que te digan perro, está complicado. No es directamente, pero si usted lo asocia, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Está como fuerte, ¿no? Yo le pregunto a usted, antes de que usted se me enoje y se vaya a la iglesia, preocupado por el mensaje, antes de que se vaya, cierren la puerta que nadie se vaya. ¿Cuántos seguiríamos en el reino de Dios después de una cosa como esta? Hoy la gente se enoja, acá no, usted no, porque usted es una gente extraordinaria, pero unos que no vinieron hoy, se enojan por cualquier bobera. Si usted tiene la desgracia de no haberlo visto en el paseo de la iglesia y no lo saluda, hay que llevarlo a un seminario de sanidad interior porque no lo saludaron. Seis meses de sanidad interior. Si usted tiene la desgracia de estar cantando una canción y por accidente levanta la mano y le raspa la oreja, ya tiene una demanda por daños y perjuicios. Y lo acusa al pastor que usted es una persona. ¿Usted se ríe? Yo estoy exagerando un poco, claro está. Si usted tiene la desgracia de centrarse en el lugar incorrecto en la iglesia porque esa silla ya pertenecía a alguien y usted llegó más temprano, la oración temprana y se te para al frente y dice, mi silla. Que saque los papeles que la compró, pero no las tiene los papeles. Usted ve cada cosa en el... yo digo, Dios mío. Claro, por eso es la ausencia de portentos, por eso es la ausencia de milagros. Es tanto el grado de inmadurez, que no es su caso, gracias a Dios, de otra gente que va a otra iglesia por allá lejos de acá, que se va por cualquier cosa. Pero fíjese la actitud de la mujer. La señora procesa todo el diálogo, lo escucha y la señora dice a todo lo que se está diciendo, el verso 27, que usted lo repitió conmigo, dijo, sí, señor. Grita eso conmigo a la cuarenta y tres, pero póngale actuación, por favor. Uno, dos, tres. Sí, señor. Muchas gracias. Sí, señor. Otra palabra. Eso. Tengo la auditoría atenta. Sí, señor. Lo que la mujer le dice, mire, se lo voy a traducir al Cordobel. Mira, Jesús, yo no tengo problema con eso. Yo sé que el pan es para los hijos, lo tuve en claro cuando vine. También sé, y te voy a decir algo más, señor, te voy a enseñar algo. Los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Así que, si no me queda el pan entero, no te preocupes. Yo con que me caiga una migaja, me comparaste con perrillo, ok. Los perritos comen de las migajas que caen debajo del mantel. Así que, tranquilo, no hay problema. No quiero el pan. Quiero las migajas simplemente. Porque yo sé, señor, que una de esas migajas puede transformar el escenario de mi casa. Escuche, la señora dice, usted ve el carácter de una mujer. Dice, los perritos saben que algo va a caer. Los que tienen algún cusco, algún perrillo que tiene ciertos beneficios en su casa y entra, se para y usted le ve la cara, ¿o no? Porque me mira con esa sonrisa, está imaginando, ¿no? Y te mira con una cara de tristeza, ¿sí? Que usted está con la costela y dice, más, sí, le doy un poco. Yo sé que algo va a caer. Yo creo, es más, ni me interesa el pan entero. Una migaja soluciona el tema de mi casa, cambia el escenario de mi hogar. Yo voy a declararte algo hoy. Aquí no hay migajas, está el pan entero. Algo así lo define la Biblia, el pan de vida. Y hay un pan entero para usted. Y quiero decirle, la mesa está servida y algo va a caer esta noche en el nombre de Jesucristo. Levante su mano al cielo y atrape esta palabra. Lo que la señora dice, no tengo tiempo para bobada. Yo no tengo tiempo para que mi corazón se amargue por el rechazo. Porque el bobo este dice que me maque, que me muera, que diga lo que diga. La crueldad de este, a mí me entra por acá, me sale por allá. Yo lo que pasa, usted quiero que me entienda, Jesús. Lo que está en juego es el destino de mi hija. Es mi hija la que se muere. Así que que digan lo que digan. Me importa bien poco. Yo vengo por la migaja que usted dice, esa, esa la quiero yo. Si nosotros no la quieren, yo la quiero. Y Jesús va a declarar una palabra. Le voy a dejar una tarea, por favor, y usted me corrige doctrinalmente luego. Búsquelo, rebúsquelo, recontrabúsquelo, por favor. Nunca va a encontrar una respuesta de Jesús así. Fue a la única persona, al único mortal que Jesús lo habilita de esta manera. Le dice lo siguiente, mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como tú quieras. Es la única y primera y última vez que Jesús le da un cheque en blanco a uno y le dice, señora, usted no necesita orar más. A partir de ahora, lo que usted diga, eso será. Porque estoy impactado. Nunca vi una fe de la magnitud y el calibre de carácter de una mujer, de esa estirpe. Usted, señora, a partir de hoy, lo que usted diga, lo que diga será hecho. Quiero decirte algo. Usted determina el alcance de su historia. Por favor, deje de echarle la culpa a los otros. En usted hay determinación de milagro. Lo que sucede es que necesitamos una fe grande. Grande es tu fe. Cuando yo le digo fe grande, usted imagina volumen. ¿Ves? Una fe grande. Usted dice voluminosa. No entraría en todo este auditorio. Pero la palabra usada allí es la palabra megaloi. Megaloi no se refiere solamente al volumen grande, sino tiene un significado. Dice extraño. Usted, señora, tiene una fe extraña que yo no he visto a alguien. Nunca antes. Es extraña tu fe. Es insólita tu fe. Es una fe fuera de costumbre. Es una fe nueva. Es una fe fuera de común. Yo nunca lo vi. Por eso tal vez no haya portentos milagro hoy. Pero Dios está desarrollando una generación con un perfil intercesor. Que le crea a Dios por un milagro. Que cree que una puerta grande Dios va a abrir. Usted esta noche se va con un milagro a la casa. Quiero decretar que una puerta grande Dios va a abrir. Que hay sanidad para los enfermos. Liberación para los cautivos por el diablo. Cadenas que se cortan. La palabra tiene un poder creativo magnífico. Usted la escucha. Se le siembra en el corazón. Y hay cosas que comienzan a tomar vida nuevamente. Y usted dice, nadie daba un centavo por usted. Pero usted escucha la palabra y usted dice, no, yo voy a recuperar a la esposa. Voy a recuperar a los hijos. Voy a rebucar el trabajo. Usted dice, le pego una patada a los vicios. Simplemente porque usted escuchó la palabra y la palabra se le introdujo. Lo mejor sería decir, se le metió en el corazón. Entró por acá, pero llegó acá, llegó acá, llegó acá, llegó acá, llegó acá. Llegó a todos lados. Y usted está inmerso en un ambiente de fe. Que cree que nada es imposible. Y que una puerta grande Dios va a abrir. Eso es el megaloy. Señora, grande su fe. Nunca lo vi. Lo que usted diga será. Este es el ejemplo a seguir. Nos deja Jesús. Oiga, usted y yo hoy no somos ilegales. Hoy no hay cuestión de legalidad en el reino. Usted y yo somos hijos del rey. Bendito sea Dios. Hijos del padre. No somos huérfano. Cristo vino a la cruz. Aún el sacrificio de Jesús no se había consumado. Él estaba caminando como cualquier mortal en la tierra, ejerciendo su ministerio. Pero estaba pronto el tiempo 30, el tiempo redentivo de Cristo, donde iría a la cruz. Y algo se soltaría en el mundo espiritual. Quiero que levante su mano. Algo se suelta en el mundo espiritual. Esta es noche de liberación. Mujer tenía una hija atormentada. Y en aquella misma hora quedó libre. Bendito sea Dios. Yo le declaro por la palabra hoy. Son las 9 de la noche. Declaro que en esta noche hay familiares suyos que son libres. Hay gente que está escuchando la radio que ahora son tocadas por el poder de Dios. Hay gente que está en una clínica, en un hospital y se levanta sano. Hay gente que se le va a cambiar el diagnóstico médico esta noche. Hay gente cautiva por la droga que le va a tomar asco a la alcohol, a la droga, a las adicciones. Hoy comienza un nuevo tiempo en la historia de tu vida. Hay cadenas, hay brujerías, hay maldiciones que se han establecido como parámetros en tu vida. Pero hoy se cortan por el poder de la palabra. Toda mugre, toda basura que te involucraste o que te hicieron se corta por el poder de la palabra. Esta es noche de libertad. Noche de milagro. Puerta grande. Dios lo que hace falta es una fe extravagante. Créale a Dios por un milagro. Arrójese en sus brazos. Una puerta grande Dios va a abrir. Él estará allí. Hay una herencia para usted. Una herencia de gloria. Váyase esta noche en la iglesia creyendo que Dios le bendijo. Y usted estará dando testimonios aquí de la sanidad, de liberación y del poder de Dios actando en su vida. Todo lo que le ató, lo limitó, lo intimidó hasta el día de hoy se corta en el nombre de Jesucristo. Es el poder de la palabra que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Que revuelve, que se mete hasta donde nadie llega, cambiando y transformando la vida del ser humano. Dele un aplauso a Dios de la gloria. Crea lo que predicamos. Que algo poderoso diorás hoy. Aplauda al Señor. Venga el equipo de oración. Grande es tu fe. Levántese conmigo, póngase de pie. Levante la mano con la que usted abraza mejor, pega mejor, da su mejor ofrenda. No sé cuál es la cruz. Póngame cara de herencia grande. Esa, qué linda. Yo no soy un buen humorista. Trato de poner cuotas de humor, pero veo que no tengo éxito. Pero le pongo ganas para decirle que usted no está solo, Dios está de su parte. Míreme. Míreme, desarrolle un carácter de confrontación, pelea no, confrontación, un carácter aguerrido, permanezca en fe. Y usted, mire, yo no sé, los caballeros que están aquí, capaz que me entiendan, las señoras también. Algo me ha pasado a mí en la vida, cosas que nunca pude entender muy bien. Sabe, tengo una ventaja, me crié acá adentro y he conocido tantas cosas. Nunca olvidaré un muchacho de nuestro barrio. Lo he vuelto a ver varias veces. Tenía un nombre, un pseudónimo, un apodo, no lo puedo decir acá. Y él era más grande físicamente que nosotros. Bueno, de edad también, pero poquito, dos o tres años más. Más que cuando uno tiene 13, el 16 te parece enorme. Y él, no sé, era bueno, era bueno. Era bueno. Lo único que era grandote y era así de pocas pulgas. Te daba un castaño, eso rápido, no un cañero. Pero él, nos juntábamos acá en una placita que había en Alta Córdoba. Y él siempre tenía como una imagen protectora de nosotros. Éramos como 6, 7 u 8 ahí en la barra. 6, 7, 8, ya le clavé 6, 7, 8. Y recuerdo un día, fuimos a ver al club que seguíamos siempre. Los mismos en la misma barrita. Y tuvimos un problema una vez. No nosotros, sino quedamos inmersos dentro de una situación. Y hubo una confluencia de esas vandalidades así de las barras. Por fin fuimos a un lugar y quedamos encerrados en una tribuna. Y había una puerta ahí. Y la verdad que estábamos complicados. No éramos más de 20 o 30 y venían como 100 de aquel lado. Para cómo había unos individuos que se habían sacado los cintos y venían revolucionados. Y digo, cuando nos agarran estos tipos. Yo recuerdo que él se paró delante de todos nosotros, ya más grande en esa época. Y nos dijo, corran. Y el tipo se quedó solo. Yo no sé qué cosa hizo. Nosotros corrimos, corrimos, corrimos. Nos fuimos hasta la plaza de Rivadera en Alta Correa y terminamos ahí. Y lo dejamos a él, valiente nosotros. Bueno, perdón, éramos obedientes, dijo, corran. Y nos cubrió. Nosotros teníamos aproximadamente 15 años. Y quedamos preocupados por él. Recuerdo que compramos una Coca-Cola, nos sentamos ahí. Orando por él. Y como a la media hora, llegó sano y salvo el loco. Y después nos comentó los pormenores de lo que había ocurrido. Cabrera era nuestro héroe. Era nuestro héroe. Quiso dar las vueltas a la vida que conoce a Cristo. Se entera que yo era un líder juvenil, después pastor. Bueno, era de un barrio bien alejado del centro de la ciudad. Se congregaba en una comunidad un pastor amigo mío. Que después partió con el Señor. Y iba allí. Y un hombre aguerrido creció. Policía de oficio. Y cuando, después que fue policía. Así que lo encontré varias veces en la calle. Y siempre me trataba con mucho cariño a mí, con mucho respeto. Siempre, siempre. Lo encontré hace como 10, 12 años. Y le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo anda tu fe? ¿Cómo anda la iglesia? No, mal. Dice, mal. Porque no me estoy congregando. Y le digo, ¿por qué? No, porque una gente habló mal de mí. Yo le dije, volveme a decir eso, por favor. No, que hablaron mal de mí. Y yo que lo conocía. Yo lo había visto en el mundo natural comportarse. No podía creer que la intimidación de una persona, que ni sé quién era y que él tampoco sabía. Que le habían dicho, que le dijeron que le diga, que no sé qué cosa había hecho él y no había hecho. Y no quería venir más. Digo, qué locura. Así el ser humano es. El poder de la palabra, la persuasión espiritual, los ataques que el diablo... ¿Por qué puse este ejemplo, pastor? Porque se me ocurrió. Porque digo, nunca se caracterizó por ser débil ese caballero. Pero era una piltrafa el día que yo lo vi. Ah, que no, que dijeron de mí. Y yo que lo conocía en otra faceta, me impresionó. Y le recordé eso. ¿Te acuerdas cuando nos cuidabas vos? No, no, no. ¿Te acuerdas que todos te seguíamos a vos? Oh, pastor, mi señor, no me digas eso. Pero si vos no habrás salvado cada una. Era el héroe nuestro. ¿Cómo te vas a caer ahora por lo que dijeron? Sí, tenés razón, pastor. Oiga, recupere su capacidad de lucha. ¿Qué anda haciendo abatido por los comentarios, por lo que dicen? Que digan. Que digan. Procure que digan mintiendo. Levante la espada que le hemos regalado los otros días. Siempre hay gente que dice, ¿dónde, dónde? No, nunca regalamos. Es la imaginación. Por favor, levante. Siga adelante, Dios le va a bendecir. Este es el carácter de la iglesia hoy. Una iglesia que entiende su rol protagónico. Una iglesia que dice, acá estamos poniendo la cara, creyendo a Dios por nuestra comunidad. Madres y padres que vienen a aclamar por su generación. Que vienen a aclamar por el destino de los suyos. Que vienen a accionar con fe. Señor, yo no me importa. Si necesitas que ladre un poco, lo hago. ¡Woo! 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 Pero una migaja es mía. Y yo me voy con mi milagro esta noche. En el nombre de Jesús. Recíbalo por la fe. Recíbalo en el nombre de Jesús. Recíbalo. Una puerta grande Dios va a abrir. Un milagro viene de camino. Dios te va a bendecir. Siga, siga. Que Dios le va a bendecir. Una puerta grande Dios va a abrir. Yo decreto noche de milagro. Si usted necesita un milagro, venga corriendo aquí al frente. Vamos a soltar una palabra. Poner las manos. Los pastores, los líderes, acompáñenme por favor aquí. Que el cielo se va a caer encima nuestro esta noche. Que una puerta grande el Señor. Venga por favor. Si usted necesita un milagro, venga creyendo, creyendo. Venga rapidito. Vamos a poner nuestras manos. Desatar palabras de bendición. Vamos a cruzar las barreras. Vamos a decir, Dios, acá estoy yo. Que Dios vea que hay un megaloi. Que Dios vea una fe grande. Que va a decir la gente. Que diga lo que tenga que decir. Usted venga, busque a Dios. Comprometase con el Señor. Hágame un pasito más adelante, por favor. Porque viene mucha gente. Recíbalo, por favor. Recíbalo, por favor.